Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Rodríguez y es un gusto para mí darles la bienvenida a este programa Escuela Sabática Universitaria. Hoy me encuentro aquí con un grupo de amigos que me ayudarán en el estudio de la Biblia. Me gustaría que se presentaran acompañados del dato del superpoder que les gustaría tener. Hola amigos, mi nombre es Jaime Alcántara. Realmente no he pensado si me gustaría tener algún poder. Necesito tal vez reflexionar para ver si realmente me gustaría tenerlo. Y mi nombre es Saray Prado y me gustaría tener el poder de la teletransportación. ¿Qué tal? Mi nombre es Uriel Suárez y a mí me gustaría poder comunicarme por telepatía. Bueno, yo creo que el superpoder que a mí me gustaría tener sería leer la mente de las personas. Bueno, la lección de esta semana se titula Viendo al Invisible. Y hablo un poquito sobre la fe, sobre qué debemos ejercitarla, sobre las herramientas que Dios nos dejó en la Biblia para poder tener una fe continua y en relación con Él. Pero para comenzar me gustaría que Jaime nos ayudara en oración. Claro que sí. Vamos a orar. Cariñoso Padre que moras en los cielos, gracias por tu amor, gracias porque nos das este momento de estar juntos y de reflexionar en tu palabra. Te pedimos por favor que te quedes con nosotros, igualmente con las personas que nos ven. Y permite, Señor, que este momento nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, avanzando con la lección, nos encontramos con una cuestionante que quizá algunos nos hayamos preguntado alguna vez y es si de verdad Dios me amara, Él haría X cosa por nosotros. Y yo creo que el pensar de esa manera puede ser por dos cosas. La primera, que existe un deseo en nuestro corazón tan grande y que a nuestro parecer sea tan bueno que no existe para nosotros otra variable, otra posibilidad, que las cosas puedan ser de otra forma. Y la segunda, que es porque nuestra experiencia choca con lo que creemos. Es decir, nosotros ya tuvimos una experiencia con alguna situación, alguna circunstancia. Entonces nosotros decimos, bueno, si ya pasó de esta manera, ¿por qué tiene que ser diferente? O si a mi amigo le pasó tal cosa y actuó de esta forma, ¿por qué tiene que ser diferente conmigo? Y me gustaría que leyeramos Romanos 8, 28 al 39 para poder comentar un poquito sobre cómo estos versículos nos pueden ayudar a proteger nuestra mente para no dudar de la bondad de Dios. Es decir, cómo podemos protegernos ante la duda. Ok, Romanos 8, 28 en adelante dice, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformen su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también los llamó. Y a los que llamó, a éstos también justificó. Y a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas en el matadero. Sin embargo, en todo esto son más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué bonito, es una serie de versículos que nos recuerdan el amor, la paciencia y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Me gustaría saber sus puntos de vista. A mí me resulta bien interesante que cuando nos llegamos a plantear este tipo de pensamientos, como si Dios me amara, haría esto por mí, ¿no? Y luego nos tomamos con esta realidad, ¿no? El 32 menciona que no es catimón ni a su propio hijo, ¿no? Entonces creo que este tipo de planteamientos o cuando nuestro cerebro, nuestra mente nos plantean estas situaciones es porque no estamos teniendo una visión clara de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Y creo que debería ser una señal para que nosotros podamos volver a la fuente de la información correcta, que es la Biblia, y podamos entender este evento que de pronto deja de ser real en nuestro tiempo, pero está registrado, ¿no? Y lo podemos experimentar y recordar y tener presente que Dios envió a su Hijo y no hay mayor dádiva que esa, ¿no? Cristo quien vino a morir por nosotros. Entonces, si Él hizo eso por nosotros, no hay nada que nosotros pretendamos que haga por nosotros que según nosotros necesitamos, ¿no? No es así. Y algo muy interesante que mencionas al inicio en la pregunta, cuando nosotros creemos que nuestras decisiones son las que realmente son el camino correcto o el camino adecuado, pero realmente Dios sabe cuál es lo que nosotros necesitamos. Y en los versículos me sorprende esa parte en la que dice que Él dio a su Hijo. Ese fue el sacrificio que Él dio por nosotros. ¿Qué más puede hacer por nosotros? Y no solamente va a ser nuestra voluntad. A lo mejor va a ser la voluntad de Dios diferente a la nuestra, pero Él va a hacer algo por nosotros. Sí, yo tomo tal vez lo que tú mencionaste al principio, Valeria. Nuestra experiencia a veces choca con nuestras creencias. Es muy difícil a veces estar experimentando una situación difícil y saber que en romanos me dice y si amo y si sé que amo a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Es muy difícil en esas situaciones a veces comprender. Pero como decía Azuriel, a veces no tenemos un panorama. Y yo pienso que también aquí juega un papel muy importante la duda. La duda, como lo mencionaba también la lección. Y es que como seres humanos caídos, pues tendemos a dudar en estas promesas de Dios en que serán realmente para mí o son para otras personas. Y entonces es la fe, ¿no? A veces la que nos hace, por eso a veces es necesario, aumentanos la fe, Señor, porque me cuesta trabajo dudar en ti. Pero pues hay que pedírselo a Dios. Claro que sí. Y recordemos también que Jesús en su palabra nos dejó promesas y herramientas para poder fortalecer nuestra fe. Y recordar que esta fe está respaldada por Él. Nosotros podemos encontrar en Juan 14, 11. En realidad el texto es Juan 14, del 1 al 14. Pero solamente vamos a leer el 11, 12 y 13. Y dice, Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y el versículo en el que hace énfasis la escuela sabáutica dice, Y todo lo que pidieres el Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces me gustaría que comentáramos la pregunta, ¿Qué quiso decir Jesús cuando nos animó a orar así? La responderemos después de una breve pausa. ¿A qué nos referimos los cristianos con ver a Dios? Desde que el pecado nos separó de Dios y nos hizo atravesar el valle del sufrimiento y la muerte, anhelamos ver a Dios. Pero, ¿qué significa ver a Dios en el contexto del pecado? Como dirigente del pueblo de Dios, David sabe que Israel será bendecido solamente si Dios hace brillar su rostro sobre ellos. Obviamente, David entiende, al igual que Jacob y Moisés, que el acto de ver el rostro de Dios es figurativo, no en el sentido literal. Esta figura señala la presencia de Dios entre su pueblo mediante el Espíritu Santo, el perdón divino, la salvación, la seguridad, el cuidado, la providencia, la protección, las bendiciones de salud y paz, las revelaciones proféticas y la conducción de Dios en favor de su pueblo en su existencia y misión. Todos estos conceptos y experiencias representan ver a Dios mediante la fe. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y antes de ir a pausa, nos quedamos con una pregunta. La pregunta fue, ¿qué quiso decir Jesús cuando nos animó a orar así? O sea, en el nombre de... ¿Me gustaría que la comentaran? Sí, a mí me gustaría compartir una frase de la escritora Elena de Guay en el libro El Camino a Cristo. Dice de la siguiente manera, Orar en el nombre del Señor Jesús es más que hacer simplemente mención de su nombre al principio, al fin de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Él, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Es decir, cuando oramos en el nombre de Jesús, dice el texto, Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Como que Jesús y sus ángeles y toda su hueste está atenta a nuestra oración. Está esperando a que nosotros le pidamos. Está dispuesto a ayudarnos, a respondernos. Eso es lo que podemos decir. Y eso lo confirma este escritor. Y creo que también es importante recalcar que no solamente Jesús es el que va a orar, sino también todo el cuerpo celestial está trabajando para que eso pase. Tal vez nosotros, como decía la lección, no vemos a los ángeles, pero están allí trabajando para que lo que nosotros pedimos en el nombre de Jesús suceda. Y hay algunas cosas que a lo mejor incluso podemos decir. Y si será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios. Pero pues eso lo veremos ya conforme vaya actuando Dios en nuestra petición. Sí, yo creo que orar en el nombre de Jesús como que de alguna manera nos autoriza para poder solicitar cosas a Dios. Así es. Porque nosotros como humanos no tenemos esa característica o esa facultad de estar pidiendo cosas a un ser superior. Y me hace recordar que en el derecho existe algo que se llama el poder. ¿Han escuchado? Una carta poder, un poder notarial. Y se trata de tener una representación legal. Es decir que por los méritos o por los derechos de otra persona yo pueda hacer acciones en su nombre. ¿No? Y es más o menos la figura que opera cuando nosotros oramos en nombre de Jesús. Porque Él con su sacrificio en la cruz obtuvo los méritos en nombre de o en sustitución por nosotros. Y ahora por el derecho que Él tiene nosotros podemos solicitar y Dios puede hacer que pues la maquinaria se le esté alopere y siempre y cuando nuestros planes estén encaminados con su favor. Así es. Claro que sí. Y qué bonito que tengamos esa esa oportunidad de poder pedirle, de poder agradecerle y sobre todo de que tenemos la seguridad de que Él nos está escuchando. Continuando con otro aspecto de la fe vamos a entrar con la resurrección. Claro sabemos que gracias a la resurrección es por la cual hoy tenemos la gracia que tenemos. Me gustaría que leyéramos Efesios 1, 18 al 23 y que comentáramos estos versículos que nos pueden enseñar sobre el poder que tiene la resurrección. Sí, yo lo leo. Efesios 1, 18 al 23 dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que fuiste llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál de la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra de los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío sobre todo todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena de todo. Yo pienso que específicamente nosotros como cristianos creemos en Jesús creemos en su vida inclusive inclusive en su muerte pero nosotros no podemos quedarnos hasta ahí es decir si no vamos a la resurrección entonces es van a nuestras creencias porque no 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 significa no tendría sentido vaya el sacrificio que hizo entonces sí debemos concentrarnos en la vida en la muerte de Jesús pero más que todo eso en la resurrección que es la esperanza la que nos mueve no finalmente a la que yo como como cristiano voy a tomarla y aferrarme y voy a vivir con esa esperanza no algo que también me gustaría recalcar es que ese poder que ocurrió en ese momento en la resurrección es un poder magnífico el poder de Dios al resucitar a su hijo es un poder al que nosotros también tenemos acceso y es algo que creo que marca la lección y que nosotros debemos de tomar en cuenta tenemos acceso a ese poder que Dios nos da a través de su hijo así yo creo que un punto importante y lo remarca la lección es que en este texto se denota que existe la esperanza de transformación y un futuro eterno al que Jesús nos ha llamado y también hace referencia al gran poder como refirió Sarai yo creo que el hecho de que Jesús haya resucitado lo restituye en su lugar como divinidad porque no solamente despertó y se quedó en la tierra sino que fue restituido en su trono y bueno es una manifestación de poder impresionante y sobre todo más impresionante saber que con ese poder él está dispuesto a amarnos y a escucharnos y por eso podemos tener fe y esperanza sí bueno creo que debemos reflexionar un poquito más en qué realmente significa la resurrección y cuál es el impacto que tiene en nuestra vida espiritual vamos a reflexionar un poquito en este cuestionante que mencionaba la lección y la lección mencionaba que era una carátula que el escritor se había encontrado algunas veces en las casas a las que él asistía y es ¿por qué orar cuando puedes preocuparte? y suena un poco chistoso ¿no? en que nosotros muchas veces elegimos cargar con nuestras ansiedades y encerrarnos en eso en vez de ir y explicárselas a Jesús y es increíble la manera en la que nos aferramos en vez de entregárselas y aunque sabemos que él está ahí para luchar por nosotros que realmente eso es lo que él quiere hacer también me gustaría que leyéramos primera de Pedro 5.1 no sé si alguien me puede ayudar con eso creo que era el primera de Pedro 5.7 yo lo tengo y dice así depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes bueno creo que es lo más reconfortante que podemos escuchar o sea a pesar de todas las críticas los rechazos las adversidades todo eso es lo que debemos hacer echar nuestras cargas y sentirnos reconfortados por Jesucristo que es lo que él busca bueno ahorita hay una pregunta que nos gustaría hacerle al experto y la pregunta dice basados en Isaías 40.27.31 ¿cómo describiría a Dios ante las personas que sienten que Dios desapareció y las abandonó? bien esta es una pregunta difícil porque quizás cuando estamos en los momentos de abandono cuando no sentimos la presencia de Dios es difícil tratar de entender razones sin embargo podemos empezar por validar quién es Dios el texto de cuestión dice no has sabido no has oído que Dios es eterno es Jehová nosotros podemos acompañar estas personas convertirnos en la presencia de Dios y permitirles que a través de su experiencia y de ver su historia ellos recuerden lo que ha sido Dios en su vida seguramente en el pasado habrán historias de éxito así como a veces se tienen historias de abandono y entonces el versículo 31 dice malos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminará y no se fatigarán me gusta porque el texto empieza malos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas podemos presentarles a Dios como alguien que está con ellos que es poderoso y que puede en un momento dado volverle a dejar sentir su presencia su acompañamiento y en la medida en que ellos se tomen de la mano de ese Dios en la medida que por la fe se aferren a él entonces él les dará esa fuerza que necesitan para enfrentar esa situación de abandono esa situación de tristeza que en muchas ocasiones es Satanás quien la pone en nosotros para alejarnos de ese Padre que tanto nos ama y que jamás nos abandona y que siempre nos acompaña a cada momento de nuestras vidas agradecemos al Pastor Nelson Díaz por este comentario que nos ayuda a complementar el estudio de la Biblia vamos a continuar con una historia que se menciona en la Biblia que se encuentra en Isaías 40 27 31 que hablando un poquito en general es cuando el pueblo de Israel se encontraba en Babilonia y habían sido exiliados por el pecado entonces me gustaría que lo leyéramos y contestáramos cómo describe Isaías a Dios ok yo lo leo este texto me gusta porque es uno de los que enciera una de las promesas más bonitas que están en la Biblia así que vamos a escucharlo con atención dice a partir del 27 porque dices o Jacob y hablas tú Israel mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperen a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán pienso que trayéndolo a la vida práctica alguna presión de trabajo algún desamor alguna situación financiera difícil alguna situación de familiar o situación de salud y en estos momentos podemos preguntarnos ¿no? este ¿dónde está escondido Dios? no me escuchan ¿no? pero me llena de alegría el saber que que yo me canso como ser humano pero Dios no se cansa Dios está allí presente está escuchándome está atendiendo mi mi necesidad porque dice que no desfallece la promesa ¿no? no se fatiga yo si me fatigo pero Dios no y finalmente me va me ayuda a solucionar flaqueo y caen dice pero si espero en Jehová me va a dar esas nuevas fuerzas es decir me va a ayudar a aliviar mi carga como hemos visto ¿no? he hecho toda mi carga toda mi ansiedad en él y finalmente me levantará de nuevo y como una águila y entonces me guiará por la senda de justicia como vimos unas lecciones pasadas que bonito es una esperanza es un mensaje de esperanza para mí y que nos anima a poder seguir depositando todo en las manos de Dios sí y sobre todo saber y agarrar como ejemplo lo que se encuentra en la Biblia las promesas ahorita como mencionaba Uriel los personajes que podemos ver y cómo es que Dios al final del día siempre siempre ve por nosotros nos recalca a cada momento en su palabra que él está para reconfortarnos y ayudarnos bueno me gustaría ir concluyendo con una frase que dice la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras la experiencia obtenida en estas pruebas es más de valor que las joyas más costosas esta frase de testimonios para la iglesia es reconfortante y más que nada es una guía para nosotros saber que realmente el verdadero valor está en la fe está en la seguridad está en la relación que nosotros debemos de tener con Dios así que me gustaría que brevemente me dijeran con qué se quedan de esta lección ok bueno yo me quedo con como motivado para estudiar un poco más la relación entre la duda y la fe y creo que me quedo con un elemento del estudio de la vida de Jesús como una estrategia para fortalecer mi fe yo me quedo con algo importante sobre echar nuestras cargas creo que cuando menciona la lección echar nuestras cargas y Pablo lo menciona no es como que nosotros nos pues nos despojamos la carga y hacemos como si nada pasara más bien no tenemos una actitud de irresponsabilidad más bien nosotros confiamos en que Dios va a cumplir su promesa de estar con nosotros y que Él fielmente va a cumplir la promesa que nos ha dado si yo me quedo en la fe en acción pero en acción con esperanza porque puedo tener fe y no tener esperanza pero cuando tienes fe y la depositas en la esperanza que es Cristo Jesús es ahí la en donde tiene sentido la vida la vida del cristiano que las dudas como decías existirán pero finalmente este mundo se va a terminar y la esperanza es la segunda venida de Cristo sí y más que nada tener la certeza de que sea cual sea la circunstancia Dios está obrando como veíamos en lecciones pasadas aunque parezca que no está aunque estemos en crisis aunque estemos en circunstancias que no sean favorables para nosotros debemos de tener la certeza de que Dios realmente está obrando y las pruebas que Él nos pone como mencionamos no son pruebas que no vamos a poder superar sí tal vez vale me gustaría agregar algo específicamente en el concepto de la fe pienso que por ejemplo cuando somos niños y estamos aprendiendo los colores y entonces a Uriel le dicen oye de qué color es tu saco de qué color es el saco que traes es azul y entonces ya lo aprendió que es azul pero finalmente crece uno y le dices qué color es no pues es azul pero si yo en ese momento te digo no Uriel sabes que es blanco no pues ya lo aprendiste no finalmente ya tú lo crees por más que alguien te diga que no es tú lo crees y yo pienso que en ese sentido también a veces necesitamos ser como niños creer que pase lo que pase va a ser azul es decir que Cristo murió por mí y me salvó y pase lo que pase aunque esté pasando por la sombra de valle de muerte como vimos las lecciones pasadas habrá solución a los problemas y habrá cuando Cristo venga de nuevo con nosotros pues nada más agregar por último que en la cuestión de la fe de la esperanza hay que considerar lo que él siente cuando nosotros dudamos y hacer todo lo posible para seguir confiando así como el ejemplo que dio Jaime que él está con nosotros y volverá bueno muchas gracias por sus comentarios y me gustaría dejarlos con este pensamiento que es de Elena de White no ha dicho Dios que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan y acaso no es este Espíritu una guía real verdadero y eficaz algunos parecen temerosos de fiarse de lo que dice Dios como si eso significara una presunción y también agradecemos a ustedes por quedarse con nosotros y nos vemos en un siguiente programa de Escuela Sabática Universitaria de Escuela Sabática y